Hola amigos, vamos a repetir los pasos iniciales cuando encuentras un pichón, en este caso un pichón de una semana o menos de vida, puesto que hay que ir con mucha cautela y vamos a repetirlo hasta que quede clarísimo. Lo primero que vamos a hacer es verificar su estado general, que lo podéis ver en el vídeo de chequeo inicial, ¿vale? De pichones y adultos y así a simple vista. Luego lo siguiente antes de la alimentación, que os recomendamos que llevéis al veterinario de exóticos para que os enseñen y os provean de la papilla para loros y la sonda, es probar con algo pequeño, tipo alpiste, un grano de arroz que el animal puede tragar. Entonces abra así el piquito y se mete un granito, traga bien, porque queremos verificar que la garganta no está bloqueada. Es muy importante que la garganta no esté bloqueada, puesto que si está bloqueada por tricomonas u otro tipo de infección vamos a matar al individuo al intentar alimentarlo, ¿de acuerdo? Entonces hemos comprobado que puede tragar. ¿Qué hacemos si no tenemos papilla para loros porque nos lo acabamos de encontrar? Pues podríamos coger, por ejemplo, guisantes cogidos. Podríamos coger maíces de lata, cocidos también, o cocerlos nosotros, a vez falta que estén precocinados. Podemos coger garbanzos, que en este caso es lo que más alimenta de los tres, y en este caso, como es pequeñito, en mitad es sin piel. Esto lo realizaríamos cinco, seis, siete veces al día, lo que él vacía el buche, y dando unas cinco unidades por toma, a esta edad, cuando son más mayores, pues diez, quince unidades por toma, a demanda y vaciado de buche, ¿de acuerdo? Es decir, cada una, dos, tres horas, en función de la edad del pichón. También, para pollos muy delgados y un poco más mayores, podemos dar piñones y pipas. ¿Qué pasa con los sólidos hidratados? Como son los maíces cocidos, garbanzos cocidos o guisantes cocidos, que ya estamos alimentando y hidratando a la vez. Es decir, no tenemos que darle agua. ¿Por qué? Porque al darle agua, si la damos mal, en el pico, se va a ahogar el pollo, puede aspirar agua hacia los pulmones o papilla, lo que le estemos dando, puesto que el paso respiratorio está detrás de la lengua. Entonces, la medicación, como siempre, hasta el buche, ¿vale? Y así, con estos sólidos hidratados, nos ahorramos no tener que introducirle agua hasta que tengamos la sonda, ¿de acuerdo? Con esto puede hidratarse y comer a la vez, sin riesgo. Si ya conseguimos la sonda CH14 y la papilla para loros de la máxima calidad posible para esta edad, pues tranquilamente con sonda, como siempre, hasta el buche, ¿vale? Y ya estaría alimentado. ¿Cómo podemos tirar de garbanzos cocidos? Podremos tirar solo de garbanzos cocidos en pichones mayores de tres semanas. En ese caso, como ya están bastante crecidos y si no están muy desnutridos, podríamos tirar con sólidos hidratados, puesto que en una o dos semanas máximo se va a comer solito. También podremos complementar con grano. Sin embargo, si es un pichoncito muy pequeño, menor de tres semanas, os recomendamos siempre papilla para loros porque está balanceada en grasas, proteínas, vitaminas y minerales y le va a aportar todo lo que necesita. Esto no se lo va a aportar. Es demasiado pobre. Por ejemplo, los garbanzos en grasa son muy pobres y proteína no están tan mal, pero es demasiado pobre. Pero para ir tirando con adultos o con pichones mayores de tres semanas no está mal. Y también para ir tirando cuando encontramos un bebé, un pichón menor de tres semanas, hasta que consigamos la papilla para loros o similar, o la fabriquemos nosotros con las instrucciones que tenemos en la web. ¿Y por qué es tan determinante una comida de alta calidad en las aves y sobre todo en los pichones de paloma? Puesto que tienen un crecimiento explosivo, uno de los crecimientos más rápidos del reino animal y sobre todo de las aves para los pichones de paloma. En un mes tienen que estar listos para salir del nido. Cada día que come mal o deficientemente su desarrollo se trunca y es más propenso a desarrollar infecciones que tenga latentes o pillar cualquier infección. Entonces se va a quedar raquítico, desnutrido y eso es el principio de una enfermedad y de que luego tengamos problemas. Entonces la alimentación es fundamental en calidad, también para cualquier pajarito evidentemente, pero en los pichones de paloma un día es un mundo. La etapa de cría. Ahora estamos hablando solo de la etapa de cría, que es el primer mes de vida. Ya realizaremos un vídeo para la etapa de cuando ya empiezan a comer solitos, previo a la liberación, que es igual o más importante que esta etapa. Todas las etapas son importantes. Si hacemos una mal no ha servido de nada la anterior. Entonces esta es la etapa solo de alimentar. Después tocará la socialización y el fortalecimiento previo a la liberación y después también la final y también importante que es la liberación.